Sin mucho ruido el otro club grande de la Sultana del Valle sigue sumando refuerzos pensando en el triple reto que tendrá para esta temporada en el 2020. Dos nuevas caras suman el Deportivo Cali a la tropa comandada por Alfredo Arias con la única consigna de devolver a los lugares de privilegio en la Liga del Pleity Mayor al conjunto azucarero. El primero de ellos es un viejo conocido, Carlos David Lizarazo Landazuri. Este nombre que retumba todavía en las paredes de todos los rincones verdes y blancos vuelve como aquel novio que sabe que la historia con su expareja todavía tiene mucha tela por cortar. El volante que dio sus primeros pincelazos de buen fútbol en la cantera del ingenio azucarero vuelve a defender este escudo tras un interminable periplo en el fútbol local y en el exterior. Cruz Azul de México, Dalas de los Estados Unidos, Alianza Petrolera, América de Cali y recientemente Once Caldas fueron los clubes donde Lizarazo intentó mostrar su fútbol sin mucha fortuna. Este volante creativo sumó 131 compromisos, 16 anotaciones y dos títulos en su primera etapa como jugador en la primera del Super Deportivo Cali. A la zona medular del profesor Arias también se suma la vasta experiencia de un loón capitalino que batalló en la arena del Campín por más de nueve años. Se apellida Roa, su nombre de pila Juan Daniel llega al Valle del Cauca a vivir su primera experiencia como futbolista por fuera de Bogotá. La polifuncionalidad del Bogotano es uno de los puntos a favor de cara a lo que viene para el Deportivo Cali. Puede jugar como lateral y como centrocampista por dentro o por fuera dependiendo del gusto y necesidad de su entrenador. En su estela como jugador de Independiente Santa Fe dejó la módica y exorbitante suma de 405 partidos acompañados de nueve goles y ocho títulos a nivel nacional e internacional. Ambos jugadores saben de la responsabilidad que cargan a sus espaldas al llegar a un equipo como Deportivo Cali. Un equipo que tuvo su último sorbo triunfal en la Liga Colombiana en 2015 y que quiere sumar un nuevo título en su vitrina para esta temporada versión 2020.